Tiene una garantía y hoy por hoy se da una garantía de 10 años para el implante coclear para las partes internas, pero las partes internas implantables si no se golpea la persona o sufre un accidente pueden ser para siempre, aunque no podríamos decir cuánto porque esta tecnología viene de los 80, o sea, en el 85 el implante fue aprobado por la FDA y en el 87 fue aprobado para la población pediátrica. Entonces, lógicamente ahorita no tenemos pacientes que lleven este implante por más de 40 o 50 años, pero sí se sabe que con la calidad con la que se fabrican, pues las partes internas tienen una duración grande. Las partes externas no, las partes externas sí tienen un límite, una duración, aunque se cuiden o que haya todos los cuidados que se mencionan, pues tienen una vida media de 10 a 15 años. Gracias. 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 Gracias.